Mi nombre es John y yo soy Adriana y esto es Crear 4D Hola que tal chicos, como recordarán en el video anterior realizamos la impresión de la parte de una prótesis de una pierna Así es, así que en esta segunda parte realizaremos lo que es el ensamblaje y armado de toda la pieza Así que véanlo a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bien chicos, este es el resultado que tenemos después de haber impreso y ensamblado cada pieza Si bien es cierto, aún no está lista totalmente para su uso, pero es lo más cercano que tenemos al producto final Así chicos, también recordarles que nosotros realizamos este servicio de impresión Pueden realizar no solamente una prótesis, sino diferentes tipos de modelos de los cuales estaremos colgando en nuestra página de Facebook También recordarles que estamos cumpliendo 10 años en el mercado y estamos celebrándolo con increíbles ofertas que pueden revisar en nuestra página web y también en la página de Facebook Así es chicos, y eso ha sido todo por el video de hoy, no olviden también suscribirse a nuestro canal Nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós